Durante la semana del 2 al 7 de diciembre continuaron los trabajos de bacheo con los siguientes datos acumulados. Se han utilizado 215 metros cúbicos de material colocado, 3.010 metros cuadrados de bacheo. Se han realizado o reparado aproximadamente 3.500 bachas. Durante este lunes 9 de diciembre estarán siendo atendidas las siguientes calles. Avenida Dostoyevsky a partir de la Tecnológico con Juan Poniente, calle Porfirio Parra en el sentido de Poniente a Oriente, calle Gustavo Frauber y calle América Latina, la avenida Tecnológico en sentido Norte a Sud desde la calle Agustín Melgar, avenida Antonio de Guantes desde la avenida de las Américas, avenida Esa Yoyoa, la calle 57, la avenida Zarago a partir de la avenida Coctemo en el sentido de Oriente a Poniente. Es la información que hoy tenemos para ustedes y eso es todo para cualquier... Gracias.